Hola chicos, bienvenidas nuevamente al canal, espero que se encuentren súper bien. Esta vez les traigo una nueva sección en el canal, otra, otra, ya lo sé. Esta nueva sección básicamente va a tratar de tutoriales en donde te voy a enseñar de manera muy rápida cómo registrarse en tiendas online, cómo comprar en diferentes tiendas y todo esto lo he querido hacer ya hace mucho tiempo. En mi canal anterior tenía exactamente dos videos en donde recibí un montón de comentarios referente a este tema. Lo que pasa es que yo hice en el pasado dos compras a la tienda Shopmisei, que si no la conocen es de una tienda que vende todo a un dólar. Bueno, recibí un montón, un montón de comentarios en donde me decían Julia, haz un tutorial de cómo comprar en esta página, no tenemos ni idea. Enseñanos a hacernos una cuenta en Paypal, una cuenta en Ebay, qué es eso de las subastas de Ebay. Como que básicamente tenían dudas normales, ¿no? Tienen mucho miedo a comprar por internet. Muchas personas tienen dudas muy coherentes que yo también me hice en algún momento. Yo para hacer mi primera compra online me demoré básicamente un año porque decían si roban los datos de la tarjeta, si me estafan, si nunca me guían mi producto, etcétera, etcétera, etcétera. Y dudas que me he dado cuenta con estos dos videos en los cuales hacen todo ese tipo de comentarios que tienen demasiadas chicas, ¿no? Entonces por eso he decidido hacer esta nueva sección. Los videos futuros básicamente van a tratar sobre lo que ustedes quieren que yo les enseñe, ¿no? Por ejemplo, este video va a tratar de lo que a mí me parece súper importante antes de meterte a comprar en alguna tienda. Que es crearte una cuenta Paypal porque te va a dar la seguridad de que no te van a robar, no te van a agarrar todos tus datos y hacer mil cosas. Entonces básicamente, en conclusión, en este video lo que van a ver es cómo registrarse, cómo hacerse o crearse una cuenta Paypal, qué es Paypal, en qué me va a ayudar y todo eso, ¿no? Así que comenzamos. Básicamente lo que hace es proteger toda tu información de usuario, todo tu número de cuenta y todo lo que tenga que ver con tu tarjeta, ¿no? Así podrás pagarle al vendedor de eBay, por ejemplo, por medio de Paypal y no vas a tener que darle todos tus datos, poner otra vez tu número de cuenta, tu dirección y todo. Paypal ya guarda, o sea, solamente ingresas toda esa información en Paypal una sola vez y ya simplemente luego cuando quieras pagar pones procedimiento de pagar por Paypal y bueno, súper fácil, chico. Antes de empezar con el tutorial te cuento que tengo Snapchat y tengo Instagram, también tengo un segundo canal de vlogs que es totalmente nuevecito, recién voy como cinco videos, así que todo se lo voy a dejar en la casilla de información o bueno, por algún lado de la pantalla. Ahora sí, ya me callo y comencemos. Lo primero que vas a hacer es poner Paypal en el navegador de tu preferencia, en este caso he escogido Google. Luego como resultado te va a salir algo así, simplemente vas a hacer clic en Regístrate para comprar. En la parte izquierda vas a poder ver los beneficios de crearte una cuenta Paypal. Luego en la mano derecha vas a llenar todos tus datos, como por ejemplo de qué país eres, tu correo electrónico y bueno, vas a crear también un password. Te piden escribir esas letras para que verifiquen que no eres un robot. Seguiré llenando todos los datos que te piden, como tu nombre. Para poner check en esta opción te piden básicamente que leas las condiciones, las políticas de privacidad, los acuerdos legales, etc. Una vez que los has leído ponle check y vamos a la siguiente. Ya en sí, aquí te está pidiendo los datos de tu tarjeta. Solamente los vas a llenar por una sola vez. Acá básicamente lo que vas a llenar es el número de tu tarjeta, en la fecha en la que expira, los números de seguridad que hice en la parte posterior de la tarjeta y la dirección de facturación. Luego al hacer clic nos va a trasladar a esta página ya en sí de Paypal. En la parte superior derecha puedes ingresar a tu cuenta para que veas todos los pormenores. Por ejemplo, aquí dice que estoy recién al 67% de mi cuenta, pero básicamente en esta parte te va a salir tu estatus, ¿no? Yo por ejemplo ahorita no tengo absolutamente nada porque estoy creándome recién esta cuenta. Bueno, esto obviamente es opcional. Yo he puesto mi fotografía. Si te interesa, bueno, simplemente eliges una foto que desees, la subes y listo. Lo que te pide Paypal es confirmar tu correo electrónico. Así que simplemente vamos a hacer clic aquí y te va a llevar a esta ventanita en donde te van a mandar un correo a tu correo electrónico, valga la redundancia. Una vez que hayas aceptado todo eso vas a ver que ya está al 100% tu cuenta de Paypal. Apreto movimientos y no me sale absolutamente nada porque como les había comentado es una cuenta totalmente nueva. Así que decidí hacer una compra para que puedan ver más o menos qué es lo que sale luego de hacer una compra virtual. También puedes entrar a cada movimiento para ver detalle y te va a salir toda la información súper, súper detallada, ¿no? Bueno, chicas, espero que les haya servido este video. Ya saben que va a ser el primero de muchos videitos que me han estado pidiendo en el otro canal. Así que luego me gustaría hacer un tutorial de cómo comprar en la tienda Shopmisei que ahí fue donde recibí un montón de pedidos o cómo comprar subastas en Ebay o cómo comprar en Ebay porque muchas personas no saben. Así que ya nos estamos viendo para el próximo video. ¡Chao!